Ay, chulo chulos y chulos, bienvenidos, yo soy Damia Luna y quiero invitarlos a que vean el nuevo sencillo de Paulo Fonseca, ¿me acompañan? Vengan Fantasia, ve tu movimiento, tenés lo que es perfecto, perfecto y bailar, y bailas con ese saborcito, me miro y me derrito contigo pa' rompear Pienso en todo el tiempo desde que miré, aquella chica baila por la ciudad Gracias por ver el video